¡Bienvenidos a Gona in Life! ¡Traa! ¡Traa! ¡Azocea! ¡Me he clasado! ¡Ja, ja, ja, ja! Al Luz se le va, pero es una oveja, así que no podemos odiarle Exacto, no se ovejas a mi ser Si te odias, it's your problem, bitch It's your problem, bitch ¡Muy buena! Eso ahí está muy bien puesto Muy útil, Exo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¡No me saltó el muñeco! ¡Eeeeh! Gracias, Sara, por darnos los primeros puntos Pero tío, ¿que no saltó? Confiamos en ti Yo el de vez, Sara ¿Y Luz el primero de qué? En tu cara Ayer llegaste, monstruo Miami me lo cuentan Miami me lo confirmo, digo, mañana Makiyami Makiyami Uy, vaya, por ahí ya no se puede, ¿no? Bueno Pues venga, vamos a ver si... ¡Oh, oh, oh! ¡Animalitos tron! ¡Muy bien, morsa! El hielo, es que el hielo... El hielo... El hielo... El hielo... El hielo hielea, venga, hasta luego ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira, sal, mira, sal! ¡Cuidado! ¡Muy a pollo! ¡Sube, sube! ¡Muy a pollo! ¡Muy a pollo! ¡Muy a pollo! ¡Muy a pollo! Hay que trolearlo un poco más esto, eh ¡Hombre! Paciencia Luego, nos quejaremos de que esto es de más otro Sí, podríamos ¡Oh, no, no! No, 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 no! Venga, cual... ¡Esta! ¡Muy a pollo! ¡Jejejejeje! ¡Complís! ¡Esto lo voy a poner aquí! Hagámosle más fácil Pues yo hasta aquí, venga ¡Pá trolearlo un poquito mal! ¡Pá trolearle a la gente! ¡Niihihihih... ¡Pá que lo disfrutes pa que te lo trolles! ¡No, no, no! ¡Pero que... ¡Se pincha este amigo, mierda! Me he rebalao ala chuparla my friend el yelito el yelito yelea si me di cuenta vamos vamos easy muy easy mira lu como esta este hombre a lu le matamos no te rayes ni media por la bolita para que lo disfrutes para que lo bolices venga de risas ala pasa por ahi venga monstruos esto ya no lo que te echa no no te crees mi propia trampa no mi propia trampa los caballos no vuela venga lu que tal lu sube 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 boludo os aviso saludos saludos a tu mama mañana te lo cuento vamos a ver bien esto ya esta cojiendo ambiente agarrando a ver quien salta ahora campeones a ver quien sube por aqui campeones que si aqui hay esto si la verdad que si quiero dejarlo asi vamos a jugar miami me la confirmo que no si pongo esta aqui si pongo esta aqui si pongo esta aqui que si quito el muro este si 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 pongo este asi que polo polo con dos cocones cocones como cox ya no se puede ya no se puede llegar creo que si no 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 si 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 lo tengo lo tengo si lo tengo mientras me caigo lo estaba yo vamos lu tu puedes que golaso que golaso sobran cosas vamos a poner bombas yo quitaba todo y que lleguemos sin nada estás volando exacto jajaja que mal agente ahora si que es imposible Que mala gente, yo, tío Ha puesto la miel esa It's fine, thank you It's fine, thank you on you Mira, así se queda más pegado No, no, a eso hace algo Creo No, no la rompas Doble más hard, Gona Y hace algo eso, en serio Vale, vale, vale Me salió una flecha que decía, pone aquí Pero si da igual, si es imposible Por aquí No No, que eso no hace nada No, mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Eso no hace nada Ronda fácil Os quiero mucho, amigos Que ha pasado, Sara Te has caído del mapa por subirte a la Noria Ten cuidado con la feria Y las atracciones Pelicroxa Madre mía Ni que hubiera pagado Al creador del juego para que le dieran puntos Es colega, es colega Puede ser Se llama Manolo Manolo el colega Lo voy a poner aquí Ahí va Que hacéis Venga, me uno la fiesta La torre Pero Pero si ahora es fácil No 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 puede ser La trampa de la victoria El caballo Definitivo El caballo Definitivo Yo creo que fue una de las primeras trampas que puse Te quedo así Mira como me toco Mira como bailo La granja De playboy Vamos a ello Muy bien xdxdxdxd Me voy a ir poniendo esto Muy bien Es el plan Es el plan ¡Pleeeeh! Super fácil, my friend Que bueno eres el Lu Madre mía, madre mía Que culito de oveja tienes Vaya ovejazo que te daba Vaya ovejazo que te daba Mi culo solo es para una persona ¿En serio? Shut up Mierda a ti, campeón Ya no se puede subir por ahí Bien Monogamia a Borja Rodríguez Pero Ah porque ha puesto miel Claro, ha puesto la miel y a tomar por miel Vale, no hay forma de subir No, no, yo creo que no Ya esta Yo creo que si Oye Lu, estaba hablando de quien es dueño a su culo Y nadie le hace caso Deberíamos de haberlo hablado un poco mas Era un tema que a mi por lo menos me interesa ¿Te interesa? Puta miel Me resulta curioso Si Yo soy el maestro de tu culo Suena muy mal The master of your ass The ass master A coño que no había llegado WTF Te has quedado preocupado por lo del culo Claro, estaba pensando en el Oh Es que tu ojete es llamativo Mi ojete es mio y me lo pollo cuando quiero Hola Hola ¿Por qué? Por una flecha en la miel tío Para que veas que esta ahí Claro, para que no te lo pierdes Por si no te has dado cuenta todavía Morirás aquí Oh mira Ay Ay me madre Ay me madre Ay me madre Mucha Muchas Oye y esa moneda ¿Y esa moneda ahí abajo? Me la ha puesto ahí tío ¿Se puede llegar ahí? A ver Me la voy a jugar eh Ah pues si que se puede Madre mía A ver quien llega ahora Ay madre ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Pues se puede llegar ¿No? ¡Hostia alguna! ¡Vamos! ¡Y con monedita! ¡Qué monedas! ¡Madre mía! ¡Mira mis trampetas! ¡Qué rico! Espérate Me voy a poner esto aquí A ver Espérate Espérate ¿Qué pones? Amiguito Esto aquí Pues vale Eso ahí 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 Muy bien Me ha gustado No No te mene Venga chaval Es un bombardeo Constante eso Se ha breo tío Ahora, ahora, ahora Uh Uh Es posible tío Vale, Sara Sara ha podido llegar Es súper fácil Sí, es súper fácil Porque te lo has pasado Claro Si no me lo hubiera pasado diría Es difícil No joder Es difícil Eh Yo he llegado Las trampas me llevan a otro lado Pero yo he llegado Te llevan para atrás, ¿sabes? Mira Sara Ostras, Sara, chaval de canteo Madre mía Exo el trampas Yo soy el trampas El piernas, el trampas Y el canoas El truchas El canoas Que aún no se sabe quién es el canoas ¿No? Y Sara ¿Qué sería? ¿Qué podemos decir de Sara? Cuidao que subes mal ¿Tantas cosas puedes decir de mí? Hay que poner algún apodo por ahí Sí A ver Compañero ¿Dónde ponemos esto? Madre mía X, 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 X Uy, uy, espera Me la fue Es imposible, Mostra Que no, pero si llega yo antes Vale, sí Pero antes había una cosa Y cuesta y dos Vale, vale, vale Que no te entera, Mostra Que no te entera Que no te entera Eso es imposible, ¿no? ¿Te has quitado, tío? ¿Pero qué me has quitado? Pues si lo has quitado No, 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 no Pero que Sara le está pegando todos los bolazos Que me ha matado Es imposible, imposible de pasar El agua Imposible El agua te ha matado Joder, ahora como vamos Muerte por agua, niño Con una bomba Ya va el Ballestas Ya está Ya está la pierna Vale, por aquí La bocas La bocas Ojo la bocas Mira el trampas Como estaba planeando otra vez Mira el trampas Hace arriba Ahí va Ahí va Ahí, ahí Upsiu Paño de la madre Uy Mira aquí Te ha dado Sí, claro Yo también Uy, madre Uy, se acabó Por mi izquierda Por la izquierda Por la izquierda Por la izquierda Por la izquierda Que no, no, no Voy a ir por aquí Me da juego Vale Perfecto Bien jugada Y al tendí por que te la has jugado Claro Oh, oh Sara Oh, oh Uy Cuidao que Sara gana Madre mía Ganoria Trolleemos a Sara Un programa, ¿no? de salseo como no el salsito es bueno perfecto cada vez mas sencillo la sencillez en la sencillez esta la virtud venga me la juego uy uy bien que llego muerto no el pin me cago en y como no chicos esperamos que hayan pasado un increible rato en este nuevo ultimate chicken horse y si es asi ya sabeis que he tirado un momento de dejar amor en este video reventar el boton de likes suscribiros a nuestros canales porque esta de moda y nos vemos pronto en nuevos videos y hasta luego adios adios si tu quieres me puedes hacer un gran favor un like y un favoritos para mi es lo mejor no te arrepentirás este es tu canal y esto es gonna enlife 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 y esto es gonna enlife